Cristo vive, gloria a Dios Lo llevaron al calvario Cargando el luna cruz Mi corazón deslevada Cuando caía mi Jesús Una corona de espinas En su frente de amor Botas de sangre caían En el rostro de Jesús Oiga lo que dice Siento en el alma Un gran dolor Lo que mi Cristo Subrió por mí No habrá en el mundo Hombre igual Quiere su vida Por mi la cruz Siento en el alma Un gran dolor Lo que mi Cristo Subrió por mí No habrá en el mundo Hombre igual Que de su vida Por mi la cruz Puso B19 Dice Mira que te mando Que te esfuerces Y sea muy valiente Dice el Señor Aleluya Abrieron sus lindas manos Con esos clavos tan grandes Y esos golpes dolorosos Los soporta mi Jesús Su manto blanco quitaros Suerte Suerte echaron en él Todos de él Se burlaban Perdón por ella Perdón por ella Os pidió Siento en el alma Un gran dolor Lo que mi Cristo Subrió por mí No habrá en el mundo Hombre igual Que de su vida Por mi la cruz Siento en el alma Un gran dolor Lo que mi Cristo Subrió por mí No habrá en el mundo Hombre igual Que de su vida Por mi la cruz Gracias Señor Porque tú derramaste La sangre En la cruz de Calvario Por mí Gracias Coquitaros Suerte echaron en él Todos de él Se burlaban Perdón por ella Os pidió Siento en el alma Un gran dolor Lo que mi Cristo Subrió por mí No habrá en el mundo Hombre igual Que de su vida Por mi la cruz Por mi la cruz Siento en el alma Un gran dolor Lo que mi Cristo Subrió por mí No habrá en el mundo Hombre igual Que de su vida Por mi la cruz Gracias Señor Porque tú derramaste La sangre En la cruz de Calvario Por mí Gracias 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 por ver el video